Bueno, esta vez creo que no he hecho trampas con el título y que efectivamente sí que os voy a presentar 10 productos terminados con los que 100% voy a repetir. ¿Por qué este vídeo? Bueno, tengo una caja gigante de productos terminados. Lo que pasa es que a mí los vídeos eternos de productos terminados se me hacen muy largos. Entonces he pensado en seleccionar 10 productos con los que repito siempre o me han gustado y voy a repetir. Y si queréis, en otro vídeo os seleccionaré 10 productos con los que no repito ni loca. Si os interesa, dejádmelo en los comentarios y grabaré ese otro vídeo. Pero hoy vamos a ver esos productos con los que sí o sí repito una y otra vez. Bueno, tengo aquí la caja con los productos como siempre. Los voy a coger en orden un poco aleatorio. Hay de todo, maquillaje, skin care y también productos de cuidado del cabello. Os actualizo un poco. Como veis, tengo el pelo cada vez más largo, aunque ya va siendo necesario después del verano cortarse las puntas y expulsar este color amarillo, amarillo pollo de aquí. Pero bueno, en próximos vídeos espero que se haya ido. En fin, vamos allá. Pues mira, hablando de cabello, el número 6 de Olaplex. De hecho, no sé si tengo aquí un bote... No, efectivamente, tengo dos botes del número 6 de Olaplex terminados. Y tengo otro en camino, porque mirad que este año he probado productos para el pelo, he probado marcas, marcas buenísimas, de alta gama, media gama, low cost y tal. Pero si hay un producto con el que, repito, porque me funciona demasiado bien, es esto. De hecho, ya tengo otro en camino y, a ver, os cuento. Me resulta muy práctico porque es un producto como de tratamiento, anti-encrespamiento, que esto es importante. Hoy, por ejemplo, pues me he tenido que planchar un poco el pelo. Cuando utilizo esto, me seco el pelo con el secador y ya se queda liso de por sí y como súper pulido, brillante y tal. Entonces, me resulta muy práctico cuando tengo prisa, que suele ser siempre, me lavo el pelo únicamente con champú. De hecho, suele ser con el número 4 de Olaplex. Pero bueno, me lavo el pelo con champú, salgo de la ducha, me pongo nada, una almendrita, súper poquito de esto, por todo el pelo y ya está. O sea, tratamiento hecho, pelo perfecto, pelo tratado y no tengo que estar con mascarilla 5 minutos, con tratamiento toda la noche, en fin. A mí las cosas que requieren mucho tiempo, por mucho que me aporte resultado, es que valoro más mi tiempo. Entonces, productos así eficaces y rápidos y fáciles de utilizar, dámelos todos. Así que bueno, primer producto terminado, un bote, dos botes. Y los que hagan falta porque seguiré repitiendo con este producto seguro. Otro producto terminado es esta colonia de Nuxe. Sabéis que es mi colonia del verano. Esta fragancia, concretamente, no sé ni cómo se llama. Yo sé que es la de coloritos, pero bueno, Nuxe Soon, supongo. Igualmente, como siempre, os dejo los productos mencionados en la caja de información, enlaces, códigos, dónde lo compro yo, dónde se queda más barato, en fin. Toda la información. Es un producto terminado con el que repito, a lo mejor no ya, pero bueno, fue mi colonia del verano pasado. Ha sido mi colonia de este verano, que os la enseñaré más en un haul a principios de verano y probablemente será mi colonia del verano que viene. Ahora, que la podéis usar en invierno también, ¿eh? Yo simplemente es que es un olor que tengo tan asociado a las vacaciones, que es cuando me gusta utilizarlo y en invierno a lo mejor me gustan colonias un poco más pesadas, más cálidas, más vainilla, madera, todo eso. De hecho, tengo nuevas incorporaciones que os enseñaré próximamente, pero bueno, segundo producto terminado del verano, esta colonia de Nuxe, que me encanta. Más cositas. Bueno, un producto de maquillaje. Esto es un spray fijador de la marca Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Lo mismo. No se lo repetiré con él, sino que ya tengo la reposición y es que aunque no sea la bruma que más fija y más aguanta, en el sentido de que si tengo un evento o me hago un maquillaje que quiero que dure muchísimas horas, 12 horas, por ejemplo, para un acabado natural, jugoso, pero que el maquillaje esté fijado, con una bruma muy fina, que huele muy bien y tal, es verdad que esta bruma me encanta. No tengo tampoco mucho más que decir sobre esta bruma. Si sois piel seca, la amareis seguro. Si sois piel grasa como yo, ya os digo, para eventos, largadura fin y tal, igual mejor esta de aquí, la All Nighter de Urban Decay, que también repondré cuando se termine. Para el día a día, si buscáis un fijador muy ligero, muy fino, a mí este me encanta. Seguimos con esta crema de noche, como me gustó. De hecho, tengo la reposición, lo que pasa es que la tengo sin abrir y como me han llegado tantos productos últimamente, rutina, nuevas marcas, en fin, tengo muchos, a ver, no compromisos, pero como productos que quiero poner a prueba bien, esta, como ya sé que me gusta, aunque tengo la reposición, no la estoy usando porque quiero probar antes otros, pero si no me hubieran llegado todas esas nuevas cremas, os aseguro que estaría con la reposición de esta crema. Yo, por cierto, la pobre se me cayó un día y, por suerte, solo se rompió el tapón. O sea, esta cremita de noche la rebané, aunque es un tamaño pequeño. Ya os digo que cunde bastante, me encantaba el olor, la untuosidad, la textura, cómo me dejaba la piel, era una auténtica maravilla. De hecho, de esta marca, Aurelia London, he probado varios productos. Tenía otros en mis productos terminados, con los que no sé si repetiré, porque es verdad que es una marca de precio bastante elevado. Entonces, hay un serum que me gustó mucho, pero tampoco dije, ostras, me ha cambiado la piel, pero no. Esta crema de noche, a mí me gustaba mucho, me encantaba la textura, cómo me dejaba la piel, sus propiedades, todo. Así que, bueno, sí, terminada. Sí, repito con ella, lo que no sé es cuándo empezaré a utilizar la reposición. Pero vamos, esta crema, recomendada 100%, la tenéis en Look Fantastic y con código no se quedaba muy mal de precio. Otro productito para el pelo de este, os hablo bastante, tanto por aquí como por Instagram, y siempre os digo lo mismo. O sea, a mí este serum de Kerastase me ha salvado lo que viene a ser el flequillo, ¿vale? Si miráis mis vídeos de marzo-abril, creo que es cuando os dije que tenía el pelo, de verdad que por aquí me quedaban como cuatro pelos del flequillo. Fui a la peluquería a retocármelo y me dijeron, ¿cómo te voy a retocar el flequillo si tienes la mitad? O sea, todo esto lo tienes súper quemado de la plancha y tal. Entonces, a raíz de ahí, ¿qué empecé a hacer? Utilizar, o la Plex 6, como os he dicho, por todo el pelo, pero es verdad que en la parte del flequillo utilizaba una cantidad generosa, o sea, dos pumps de este serum para el pelo, que normalmente con un pump tienes para todo el pelo, ¿vale? Pero bueno, yo fui un poco exagerada, en plan de, va, esto lo recupero y es verdad que pasando del secador, pasando por supuesto de la plancha por el flequillo y utilizando este serum, pues sí que he notado como se me recuperaba bastante esto. Ahora tengo la duda de si me vuelvo a hacer flequillo o me lo dejo largo porque es que no sé peinármelo, o sea, igual me sale bien una vez de cada cinco, por eso acababa recurriendo a la plancha, entonces me quemaba el pelo, bueno, en fin, creo que me lo voy a dejar crecer todo y ya está, pero que sepáis que si estáis un poco en la misma situación de pelo muy quemado, muy estropeado y tal, este serum de Kerastas es maravilla pura. Yo lo conozco porque hace años tenía, me hacía mechas rubio, casi rubio platino y me lo recomendó la peluquera, en plan de, vale, yo te hago las mechas, pero cuídate muy, muy bien el pelo y para eso este serum, y bueno, esta línea de Kerastas en general está genial. Que por cierto, no os lo he dicho, producto terminado del que ya tengo la reposición en el baño y sigo utilizando a día de hoy. Vale, maquillaje, otro producto del que ya tengo la reposición, de hecho lo llevo hoy aplicado, es el Brow Setter de Benefit, o sea, os lo digo siempre, así que creo que no me voy a extender mucho, creo que es el mejor gel de cejas, el que más aguanta, el que mejor las peina, el que tiene el mejor gupillón, a ver, lo que pasa es que está ya un poco pegado esto del tiempo que lleva terminado, mirad, así es el peinecito, vale, tiene como aquí las cerdas más anchas y aquí más finitas, entonces bueno, si quieres las cejas más de efecto laminado, o más simplemente peinaditas, luego las fija, fenomenal, aguanta súper bien, no deja ni residuo ni nada, bueno, las podéis ver que me las he fijado con el repuesto que lo tengo aquí, vale, entonces, otro producto con el que hasta que no le encuentre un sustituto digno, que de momento no ha pasado, aunque sí que os he enseñado a veces buenas opciones, opciones low cost y tal, con sus cositas, pero bueno, sustituto como tal, o mejor que este, de momento no he encontrado, así que lo seguiré reponiendo. Productos de Skincare, bueno, mira, aquí va la primera y creo que única trampa, pero realmente estos serums de la marca Bar, o sea, es que me los bebo, los podéis encontrar en Min Cosmetics, el primero que utilicé fue este, el Super Green Deep Energy Ampoule, y realmente era como un serum calma. Ya os digo, este me lo bebí en cuestión de dos meses, incluso un poco menos, porque a veces, aunque tengo muchos productos de rutina y tal, hay veces que tengo tanto mareo cuando entro a mi baño, si queréis algún día os hago un tour, pero bueno, creo que hay más productos que en algunas farmacias, que me mareo en plan de, ¿qué uso? Vitamina C, antimansas, ácido hialurónico, no sé qué, péptidos, tal, esto, que es como, mira, es que no quiero pensar en qué es compatible, qué puedo usar con qué, qué he usado esta noche, qué voy a usar mañana, es que no quiero pensar, quiero algo que me arregle, que me calme la piel, que me repare, que me la hidrate, y ya está. Recurrí a él por la mañana, por la noche, y a todas las horas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que lo he gastado, me ha encantado. Después, en lugar de reponerlo, me llegó este. Bar, bueno, no está terminado del todo, queda todavía un pelín para rescatar, pero bueno, sí que lo quería sacar en este vídeo, porque este, la diferencia es que lleva miacinamida, y es como más equilibrante. Entonces, este para primavera me ha ido súper bien, pero este para verano, que me han salido más granitos y tal, es el que he estado utilizando, pues lo mismo, también me lo he bebido entre los meses de julio y agosto, porque al final son productos muy fáciles de utilizar, que no tienes que estar pensando si es compatible con esto, si no, si, que es lo que pasa un poco con, por ejemplo, los retinoles, los ácidos y todo eso, que están muy bien, pero tienes que tener muy clara tu rutina, lo que puedes hacer, lo que no. Y yo a veces en verano, entre que viajas, que no tienes la piel genial y tal, me he ido muy a lo simple, que es hidratación, reparación, regeneración y niacinamida para los granitos. Todo esto para deciros que me los he terminado, pero que sin duda, en algún momento, igual no ya, por lo que os digo, de que tengo muchas cosas para probar nuevas, pero igual en algún momento repongo un serum de esta marca, no sé si este, este o incluso de otra línea, pero desde luego me han encantado estos serums, creo que calidad-precio están súper bien, así que bueno, productos terminados, que probablemente en algún momento volveré a tener en mi baño. Otro producto para el pelo, bueno, este lo amé, es el exfoliante de Christophe Robin, o sea, me encantaba este producto, bueno, también producto que ha sido bastante, bastante rebañado, y el caso es que me gustaba porque no solo te exfolia el cuero cabelludo, te deja el pelo súper limpio durante muchísimos días, sino que además esto te hace champú, es decir, tú te lo aplicabas, de hecho muchos días, bueno, muchos días no, una vez a la semana, que es cuando hay que utilizar este tipo de productos, ¿vale? Más no, que tampoco queremos que se nos caiga el cuero cabelludo a trozos, pero bueno, que una vez a la semana me lavaba el pelo con esto, salía de la ducha, o la Plex 6, y pelo estupendo. No lo repongo de momento, porque, spoiler, del calendario de Adviento de Look Fantastic, lo siento por hacerme un spoiler así, sin avisar, solo de un producto, pero viene, viene el tamaño venta, el tamaño completo en el calendario, así que, me voy a esperar a que llegue el calendario de Adviento de Look Fantastic, para tener la reposición, pero feliz de tenerla, y si no, probablemente sí que, sí que lo habría repuesto, que por cierto, respecto al calendario, creo que me han dado un código de descuento, que es Adviento Miss Glow, os lo dejo por la pantalla, con el que os hacen descuento en la reserva del calendario de Adviento de Look Fantastic, me lo tienen que enviar, entonces, en cuanto me lo envíen, seguramente os enseñaré el unboxing por Instagram, y si queréis que os haga también un vídeo aquí, un poco más extenso, abriendo todas las casillas, aunque sea el calendario de Navidad, que las abramos en Septiembre, pues bueno, decírmelo en los comentarios, y en cuanto me llegue, lo grabaré. Otro producto con el que por supuesto he repetido, es esta máscara de Clarins, ¿vale? Es verdad que esta me la acabé, creo que la empecé en Diciembre, porque recuerdo que me la llevé en Navidades, y nada, me la acabé pues en primavera o así, creo que en verano ya, no la he estado utilizando tanto, pero hace poco en Perfumes Club, me cogí la reposición, aprovechando un descuento, y bueno, es una máscara que creo que va a estar 100% en mi vídeo, de favoritos alta gama, 2000, 2021, no 2021 no, 2022, madre mía, que rápido pasa el tiempo, bueno pues eso, que creo que va a estar en mi vídeo de favoritos 2022, porque el volumen que deja esta máscara, porque el volumen que deja esta máscara, me parece increíble, y no tengo ninguna que la supere ahora mismo, en mi colección. Pero el último producto, esta crema de Perricorn de vitamina C, a ver, esta crema era maravillosa, lo mismo, fue súper rebañada, rebañada, porque sentía, sentía cada euro, cuando, cuando la utilizaba, esta crema, la repondría, si, es muy cara, también, es verdad que tengo la suerte, de que me envíen muchísimas cremas, de hacer muchas colaboraciones, tengo ahora mismo, muchas cremas para probar, entonces gastarme los 50, 60 euros, que cuesta esta crema, ahora mismo, con todo lo que tengo en el baño, pues me parecería un poco malgastar, entonces, de momento, no la voy a reponer, sí que tengo claro, que es un producto buenísimo, es una crema que deja la piel hidratada, tiene vitamina C, aporta muchísima luminosidad, y además tenía factor de protección 30, que eso no exime de utilizar un factor 50, pero bueno, muchos días en invierno, de esos que no sales mucho de casa y tal, yo me aplicaba esta crema, y con eso listo, y la piel preciosa, entonces bueno, me encantó utilizarla, creo que algún día, sí que repetiré con ella, de hecho, el año pasado, en Look Fantastic, hubo un cofre, que venía esta crema, un serum, y otra cosa, de Perricon, que se quedaba por 54 euros, y lo tuve en la cesta, dando vueltas, dando vueltas, y cuando por fin me decidí a comprarlo, me metí, y se había agotado, que es normal, porque era un súper chollo, de hecho, os avisé, creo que en el grupo de Telegram, y yo misma, pues estuve a punto de cogerlo, así que este año, si vuelve a haber un chollo de estos, os aseguro, que no me lo pensaré tanto, que lo cogeré, y que por supuesto, os avisaré por Telegram, y bueno, otro producto, con el que repito, y repito, y de hecho, la última vez, ella directamente, me cogí el pack de tres, porque sé que es un producto, que sí que voy a utilizar, es esta bruma, de la Ross Posay, Factor 50, anti brillos, de alta protección, y matificante, ello siendo piel grasa, esto no me aporta más brillos, lo cual, se agradece, sobre todo en verano, así que bueno, esta bruma, para reaplicar factor de protección, sin que os deje la cara, blanquecina, ni nada, porque es totalmente transparente, y sin que os fastidie el maquillaje, vale, de hecho, no sé si queda un poco, no, es que está agotadísimo, voy a por otra, que tengo en casa, y tengo en cada bolso, entonces, para que veáis como me la aplico, ahora mismo, voy maquillada, y simplemente, como veis, me he reaplicado bien, el factor de protección 50, que de hecho, ahora voy a salir un poco, con la bici, y me va a dar el sol, o sea que, lo iba a hacer igualmente, aunque no grabase el vídeo, y no se nota, ni en las cejas, ni en el maquillaje, ni en la piel, ni nada, que te acabas de, te acabas de reaplicar, entonces, me parece, la forma más sencilla, más fácil, encima, por el tamaño, la podéis llevar en bolso, mochila, o lo que sea, que no vais ahí, con un bote gigante, vale, y nada, y además, es que es factor de protección 50+, no es 15 o 30, no, es 50, así que esta bruma, me parece un productazo, con el que repito, y seguiré repitiendo, una y otra vez, ahora, que si tenéis alguna bruma, que os guste mucho, de las mismas características, y que me recomendéis, dejarlo en comentarios, que a lo mejor, me animo a probarla, y bueno chicas, como os digo, ha sido un vídeo cortito, pero creo que eficaz, porque al final, estos vídeos de productos terminados, creo que es en los que más, os puedo decir de verdad, cómo me ha funcionado, un producto, no sólo una primera impresión, sino después de vaciar, un bote, dos o incluso tres, si repito con él, porque repito con él, y no con otro, de otra marca, o lo que sea, entonces son 10 productos, muy tops, la mayoría son reposiciones, otros son descubrimientos, que me han encantado, y que seguiré reponiendo, así que espero, que os haya sido útil, al igual que hay productos, con los que repito, como os decía al principio, hay productos, con los que no repito, ni loca, de hecho a veces, ni me los acabo, y están ahí en la bolsa, para deciros, que ha sido un fallo, así que bueno, si queréis un vídeo, de los 10 productos, con los que no repetirían, y aunque me paguen, pues dejádmelo en los comentarios, y lo grabaré encantada, muchísimas gracias, por llegar hasta aquí, yo me despido, y nos vemos, en otro vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,